Cuando las empresas multinacionales como la Techintec, Petrol, Chevron, hablan de bajar costos, lo que están haciendo es precarizarle la vida a los trabajadores. Ocho muertes van. Esto nos parece un hecho grave, vamos a pedirle un pedido de informe al Ministro de Seguridad y de Trabajo acá de la provincia de Neuquén, a Mariano Gaído, porque nos parece que ya esto es gravísimo, queremos saber qué inspecciones están haciendo, qué controles están haciendo sobre los horarios, sobre las condiciones de seguridad y higiene. Lamentablemente acá son dos jóvenes, uno padre de dos hijos, uno de 34 años y el otro de 24, y se suman ya una lista larga de accidentes fatales, que no son accidentes, porque si se pueden evitar no son accidentes. Esto es desidia patronal con la connivencia del gobierno que no hace los controles y del sindicato que firmó una venda petrolera que la firman ellos en los escritorios, pero el cuerpo lo ponen los trabajadores. Godoy, hablando del gobierno, ¿es sugestivo que el gobernador Omar Gutiérrez, más allá de sus condolencias, no se haya pronunciado sobre esta situación? Hace unos días atrás estuvo con el presidente Macri y el gobernador, mostrando los millones y millones que facturan las empresas petroleras acá en la provincia de Neuquén. Millones que acá no se ven en la provincia, digamos porque falta obra pública, porque la gente acá a cinco minutos no tiene gas, o sea, tiene que pelear por una garrafa social, entonces es increíble que en la provincia de Vaca Muerta pase esto, y además dos días después pasa esta situación. O sea, lo que ellos cuentan como millón y como logros, el cuerpo se lo ponen los trabajadores todos los días en los pozos, en condiciones no solo de inseguridad, que ya es evidente que es así, sino también de super explotación. Acá corren carreras a ver cuánta facturación más hacen, cuánta super explotación más hacen, y para mostrar logro. Bueno, ese logro es en base a la vida de los trabajadores y es lo que no podemos permitir. Por eso del Frente Izquierda estamos presentando este proyecto, además de acompañar, digamos, la pelea de la familia, de estos compañeros, porque, bueno, justamente ellos se deslindan las responsabilidades, sobre todo el sindicato, dicen que los controles están, pero bueno, siguen apareciendo muertes obreras y la responsabilidad le cabe al gobierno, al sindicato y a las empresas en primer lugar.